¿Qué haría si los océanos desaparecieran de la noche a la mañana? Imagina despertar en un planeta alterado para siempre, el azul familiar de nuestro mundo reemplazado por lechos marinos marrones y desolados. Ese día, el pánico se apoderaría del mundo mientras la humanidad enfrentara una crisis sin precedentes. Las ciudades costeras, que alguna vez fueron centros bulliciosos de vida, se encontrarían mirando a un abismo vasto y vacío. El aire, normalmente húmedo y salado, se volvería seco y polvoriento, un presagio de los cambios catastróficos por venir. Pero esto es sólo el comienzo. La desaparición de los océanos desencadenaría un efecto dominó cada consecuencia más grave que la anterior. Los intrincados sistemas de nuestro planeta, delicadamente equilibrados durante milenios, se desorganizarían. El mismo aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos de los que dependemos, todo estaría en riesgo. Y a medida que la conmoción inicial disminuyera, una realidad escalofriante se impondría. La supervivencia requeriría nada menos que una reinvención completa de la existencia humana. Pero, ¿podríamos nosotros, los habitantes de un mundo que alguna vez fue rico en agua, adaptarnos a un cambio tan drástico? El cambio más inmediato y visible sería la desaparición del azul vibrante que define a nuestro planeta desde el espacio. La Tierra, ahora un mosaico de marrón y verde, tendría un parecido escalofriante con nuestro vecino árido y sin vida, Marta. Pero la transformación no se detendría ahí. Los océanos, verán, no son sólo un bonito telón de fondo. Son el alma de nuestro planeta, responsables de regular la temperatura global, los patrones climáticos y el mismo aire que respiramos. Sin la influencia moderadora de los océanos, las temperaturas en la Tierra fluctuarían enormemente. Las regiones costeras experimentarían días abrasadores y noches gélidas, mientras que las áreas del interior podrían enfrentar un calor insoportable. Las estaciones, antes predecibles, se volverían caóticas y extremas, con consecuencias devastadoras para la agricultura y los ecosistemas. Pero lo peor estaba por venir. La desaparición de los océanos interrumpiría el ciclo del agua, lo que provocaría una disminución drástica de las precipitaciones. Vastas áreas se transformarían en desiertos áridos, lo que agravaría aún más la ya grave situación. ¿Recuerdan esos exuberantes bosques que alguna vez cubrieron nuestros continentes, proporcionándonos oxígeno y absorbiendo dióxido de carbono? Sin los océanos, sus días estarían contados. La falta de lluvia y los cambios extremos de temperatura provocarían sequías generalizadas, convirtiendo estos ecosistemas vitales en polvorines que esperan una chispa. Los incendios forestales, más intensos y frecuentes que nunca, azotarían el planeta, liberando toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera ya reseca. Pero el caos ambiental no se detendría ahí. El delicado equilibrio de gases en nuestra atmósfera se vería completamente alterado. Los océanos, verán, son responsables de absorber una cantidad significativa del dióxido de carbono que los humanos bombeamos a la atmósfera. Sin ellos, este gas de efecto invernadero nocivo se acumularía a un ritmo alarmante, atrapando el calor y elevando las temperaturas globales. Las consecuencias serían catastróficas, lo que provocaría el derretimiento de los casquetes polares, el aumento del nivel del mar, o más bien la ausencia de niveles del mar y más alteraciones en los patrones climáticos. La tierra, que alguna vez estuvo llena de vida, se volvería cada vez más inhóspita. Las víctimas más inmediatas serían los miles de millones de criaturas que llaman hogar a los océanos. Desde el pláncton microscópico hasta las majestuosas ballenas, toda la vida marina desaparecería en un instante, dejando un silencio espeluznante. Las cadenas alimentarias colapsarían con consecuencias devastadoras. Las aves encontrarían sus fuentes de alimento agotadas, sus gritos un recordatorio inquietante de la vida que alguna vez existió. Frente a una adversidad inimaginable, la humanidad se vería obligada a adaptarse o perecer. La búsqueda de agua dulce se volvería primordial. La agricultura tradicional daría paso a técnicas innovadoras como la hidroponía y la agricultura vertical. La estructura misma de la sociedad sufriría una transformación radical. La cooperación y el ingenio se convertirían en las piedras angulares de este nuevo mundo. ¿Podríamos nosotros realmente sobrevivir en un planeta despojado de su alma? La desaparición de los océanos presenta un experimento mental escalofriante. Una visión de un futuro que, aunque se espera que sea improbable, subraya el delicado equilibrio de nuestro planeta y la interconexión de toda la vida en la Tierra. ¿Nos obliga a enfrentar una pregunta aleccionadora? ¿Estamos nosotros, los autoproclamados guardianes de este planeta, haciendo lo suficiente para proteger los mismos sistemas que nos sostienen? La pérdida de los océanos sería una tragedia de proporciones inimaginables, pero también sería un testimonio de la resistencia de la vida y la capacidad ilimitada del espíritu humano para adaptarse e innovar. Es con este espíritu de resiliencia que debemos abordar los desafíos ambientales muy reales que enfrenta nuestro planeta en la actualidad. Porque al salvaguardar nuestros océanos, salvaguardamos nuestro futuro. ¿Qué medidas podemos tomar hoy para prevenir un escenario tan catastrófico? ¿Cómo podemos asegurar la supervivencia de nuestra especie y de las innumerables otras que dependen de nosotros? Las respuestas a estas preguntas no se encuentran en la desesperación, sino en la acción colectiva, la innovación y un compromiso renovado de preservar el delicado equilibrio de nuestro planeta.